Yo no sé qué hago a mí, todavía pensando en ti Yo no sé por qué hago, no te puedo olvidar Si en verdad no mereces que te siga llorando Y te vería para mí, y alentarte de mí Con todo lo que me hiciste, te mereces mi albino Y te vería y alentarte de mí, con todo lo que me hiciste Y me creo que el destino se encargue de ti Pero si me duele la ver, confiando en ti Sé que con el tiempo, al fin lo creeré Porque no tengo el sombre, sino con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dos No puedo amanecer, no habrá libertad Ahí se le aplaude la sal, ahí se le aplaude ¿Dónde está la gente más célebre? ¿Dónde está la gente romponera? Gracias, gracias Con cariño, para los familiares de Don Alejandrina y Don Vicente Happy birthday to you, Don Vicente, Don Alejandrina Con cariño Tú deberías odiar y ser mi albino Tú deberías odiar y ser, tu amor de ser Tú deberías odiar y ser poder, pero él en tus corazones Dejo que el destino se encargue de ti Porque nos llaman poder, confiando en ti Sé que con el tiempo, al fin lo creeré Borrer de cual sombra, que falta muitos undアgeons Y en mi corazón ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer para mi venta Y un nuevo amanecer para mi venta Y un nuevo amanecer para mi venta Salud, salud, salud Cuento los aplausos para tu compañera, doña Alejandrina Y los vicentes